Yo me sigo preguntando cómo hay gente que sabe tanto de fútbol, tanto de fichajes, tanto de partidos y ni siquiera está viendo fútbol en un televisor. Pues esto es gracias a OneFootball, la mejor aplicación futbolística que tú puedes tener. Disponible para Android y para IELTS. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Es totalmente gratis. Tienes notas, entrevistas, partidos en vivo. Totalmente gratis, en vivo, que puedes visualizar. Porque OneFootball está diseñada para Kratz, como tú y como yo. ¿Qué esperas para descargarla? Yo ya la descargué. Bueno, señoras y señores. Noticias del Deportivo Cali. El presidente Mena ha sido claro. Muy claro. Hablé con el profe Pinto, dijo el presidente Mena, y me dijo que estaba contento con el grupo que tenía, que no necesitaba más jugadores. Se descarta la llegada de cualquier volante, se descarta la llegada de cualquier delantero, cualquier extremo, cualquier volante creativo. Porque muchos decían, bueno, y si se va Luna, entonces ¿quién viene a reemplazar a Luna? Pues no va a venir un jugador a reemplazar a Luna. Se habló inclusive que Brian Rovira, ya el jugador, fichó por el conjunto de la Universidad Católica. Y pues se acaba este rumor, que era un rumor que estaba por ahí en los aires. Lo que sucede en Deportivo Cali es lo siguiente, porque hay hinchas que se preguntan ¿qué es lo que pasa con una contratación del Cali? ¿Al fin viene, no viene o qué? Hablo del señor Roger Andretti Murillo. Según lo que se especula es que el jugador va a ser tenido en cuenta en el 2023 por el profesor Jorge Luis Pinto y dicen que lo ha pedido. No, no, Jorge Luis Pinto para mí no lo ha pedido, así algunos colegas digan que lo ha pedido. Lo que pasa es que el jugador no se pudo prestar, está trabajando con el equipo y pues como no ha tenido ofertas por el Deportivo Cali, pues le toca estar con el conjunto verde y blanco. Pinto ha dicho, bueno, déjenmelo, tampoco vamos a marginar al muchacho, vamos a tenerlo acá, vamos a probarlo de pronto en algún partido en Copa. Tiene la oportunidad y todo depende del trabajo y la dedicación que el muchacho le meta. Hablo de Roger Andretti. Ese es el jugador, sí, que para mí cerraría ya todo lo que es contrataciones en Deportivo Cali, que regresa Andretti. Jugador que pasó por Valle de Dupar, no recuerdo bien si alcanzó a jugar con Fortaleza, sé que por ahí se hizo el intento de llegar a Fortaleza. Y pues es un jugador de la cantera, ¿no? No se le pueden cerrar las puertas, el profesor Jorge Luis Pinto es muy consciente de esto. Apoya muchísimo a sus canteranos. Y pues le ha dicho al presidente Mena, no necesito más jugadores, este porque es de la cantera, me podría funcionar, déjamelo, yo hago fútbol. El equipo Deportivo Cali el día de ayer trabajó a doble jornada. El profesor Jorge Luis Pinto quiere tener un equipo que por lo menos físicamente esté en óptimas condiciones para la competencia. Hablemos un poco de lo que se viene para el Deportivo Cali. Ya un Deportivo Cali con Miras en su próximo partido, un partido bastante difícil, porque nunca va a ser fácil, no nos metamos mentiras, ir a jugar en la ciudad de Medellín ante el conjunto Atlético Nacional. Tendrá el Deportivo Cali que jugar un juego inteligente, un juego táctico y, señoras y señores, contar con efectividad. Para poderle ganar a Nacional hay que tener efectividad. Los últimos compromisos que se han tenido ha sido victoria 3 por 0 de Nacional en el Atanasio Girardot. Usted lo recuerda por allá el día que Mayer paró una línea de 5. Este es el triunfo más reciente del conjunto Atlético Nacional. También en el Monumental de Palma Seca, antes de este, se jugó un partido que el Cali lo ganaba 3-0, con anotaciones de Teófilo Gutiérrez a los 12, a los 16 Guillermo Burdizo y a los 35 Johnny González. Y Nacional lo empató con goles de Guío Moreno en el 73, Dorlan Paón en el 77, y en el 90 una pena máxima que para mí no fue. Y ese día Nacional le sacó el partido al Deportivo Cali. De los últimos juegos yo podría decir que el Deportivo Cali ha tenido como esa supremacía, en condición de lo que al se ha hecho fuerte, y los últimos partidos muestran un rendimiento del 34% para el Deportivo Cali, 41% para Nacional y 25% la probabilidad de que haya empate. Este partido, la verdad, va a ser un medidor espectacular para el Cali. El Cali de ganar este compromiso, pues, diría yo, se llena de motivos, se llena de confianza el grupo. Nuevamente el conjunto verde y blanco vuelve a pensar que se pueden hacer cosas interesantes. Yo mirando este Deportivo Cali, lo que sucedió ante el conjunto del Once Caldas, vi cosas que me gustaron, la verdad, me gustaron bastante. Una de estas fue que por lo menos se ve un Deportivo Cali con dinámica, un Deportivo Cali que mueve la pelota de lado a lado, un Deportivo Cali que intenta. ¿Qué de pronto me quedó faltando? Que centren bien la pelota a los laterales, porque ganaron raya de fondo, y eso es importante. Pero tienen que levantar la cabeza y centrar bien la pelota. El paraguayo, en la primera parte, un centro impresionante que le mete Kevin Velasco, que por poco, pues, manda a guardar. La figura de ese partido para mí fue el arquero del Once Caldas, Chaus. Y me gusta que el Deportivo Cali genera, que el Deportivo Cali es un equipo que se está consolidando, que hay jugadores que están creciendo, que Pinto está apoyando a los canteranos. Todo esto me gusta. Pero este compromiso que se viene es complicado. Vuelvo y le repito, ante un nacional, no imposible, complicado. Un Deportivo Cali que para mí seguramente repite equipo que jugó ante el Once Caldas con la presencia de Dawson en portería, la pareja de centrales Rías-Cosimera. Creo que esa va a ser la saga y no la reemplaza nadie. Los laterales Aldair y el pelado Tello, esos tampoco los van a mover hasta que venga Juan José Mina de la selección y le pelea el puesto a Aldair. Pero por ahora, lo que estoy viendo es que Pinto le va a dar la posibilidad del muchacho Tello de que gane minutos, de que gane experiencia y de que poco a poco se vaya apianzando. En la mitad del campo, la dupla de Pinto es Congo-Gustamante. Me hubiera gustado ver a Congo-Camargo. Y más adelante, los tres, que estos ya los conocemos perfectamente. Andrés Juan Arroyo por el medio, sobre un costado de Daniel Mantilla y sobre el otro Kevin Velasco. Y en punta, el paraguayo, hablamos de Gustavo Adolfo Ramírez. Recordemos también que para este partido el Deportivo Cali ya va a poder contar con Adrián Parra, que no fue tenido en cuenta en el compromiso anterior porque tenía que pagar una fecha de suspensión que debía de su anterior equipo, entonces tuvo que pagarla. Esperemos también este Deportivo Cali pueda poner a tono un jugador que para mí es muy importante. Hablamos de John Vásquez. Se le preguntó al profesor Jorge Luis Pinto, dijo que no había pelea con Vásquez, que todo estaba bien, que no entró en la convocatoria por un tema físico. Esperemos John logre meterse de lleno con el Deportivo Cali porque esta fue una de las contrataciones que ilusionó a los hinchas porque el hincha del Cali no es desagradecido. El hincha del Cali recuerda quién fue el que marcó ese gol del empate a Jan Ibagué cuando la cosa estaba bastante gris para el conjunto verde y blanco. Entonces esperemos el Deportivo Cali logre armar un equipo, una estructura y comience a jugar fútbol. Este compromiso internacional, vuelvo y le repito, es un gran medidor. Hoy el Deportivo Cali tuvo atención a medios de comunicación. Estuvieron haciéndole algunas preguntas al profe Pinto que en el transcurso de la noche yo le voy a estar contando qué se trató. Otra cosa importante, que el Deportivo Cali siga manteniendo el arco en cero, que eso es muy importante. Así no se juegue bonito, pero que el arco en cero. Si usted mantiene el arco en cero, usted puede corregir y seguramente no va a pesar tanto algún error. Eso es algo muy positivo. Lo de los delanteros, vuelvo y le repito. Y esperemos el Deportivo Cali el día domingo a las 5 y 45 en el estadio Atanasio Girardot pueda ganarle este compromiso atlético nacional. Un nacional que viene algo golpeado, ¿no? Nacional viene golpeado. Viene de perder 2x1 ante el conjunto de Jaguares y pues por ahí también el ego, ¿no? El ego de Nacional, porque a Nacional siempre le meten plata y siempre es un equipo llamado a ser protagonista. Esperemos a ver qué sucede. Querido amigo, esta es toda la información del Deportivo Cali. No vienen más refuerzos. No me pregunte por Rovira ni por Colorado. Ya andan en otros equipos. Ni por Juan Camilo que se fue a la Unión. Ya, los refuerzos ya no vienen más. Por lo menos hasta ahora. Es lo que ha dicho la Junta Directiva del Conjunto Verde y Blanco. Querido amigo, no siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.